hola qué tal bienvenidos a jaque mate bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal que ya en este mes va a cumplir o va a iniciar sus 18 años va a empezar a transitar sus 18 años va a cumplir la mayoría de edad lydia que tal bienvenida como te va muy bien bienvenidos a todos a todos los que nos siguen sábado para sábado y bueno que tenemos para ver bueno vamos a tener dos dos de cuatro temas de los cuales uno de los temas va a ser dialogar con el intendente de san lorenzo me estoy refiriendo al doctor leonardo raymundo con quien vamos a hablar sobre la hidrovía la post pandemia y las elecciones 2021 los primeros nombres de candidatos y se tiene que hacer o no se tiene que hacer las pasos el año que viene bueno y además tenemos un tema que yo creo que es uno de los temas más candente en este momento porque no se sabe qué va a pasar la educación que va a pasar con los chicos que va a pasar con esos con el primario con secundario con la universidad van a seguir se le va a validar todo este año no van a pasar de año bueno por eso vamos a estar con la especialista con la filósofa y pedagoga alicia pincus por otro lado vamos a hablar también con el secretario general de la federación internacional de periodistas agropecuarios me estoy refiriendo al alberto ross con él vamos a hablar de hay una posibilidad cierta que la república popular china haga una nueva inversión en argentina de cerca de 27 mil millones de dólares para la producción cría producción y venta de carne porcina es posible cuando con quien y otro de los temas fitosanitariamente la china siempre está bajo sospecha porque no se eligieron a los argentinos y no a otro país todo eso lo vamos a dialogar con adalberto ross bueno y además el psicólogo miguel lópez va a tratar un tema muy lindo que está de moda en estos días que estuvo halloween y bueno hay que tener de miedo a las brujitas que son las brujas es un tema que según él va a explicar creo yo que de dónde viene eso cómo surgió el tema las brujitas bueno y vamos cerrando y yo diría que la presentación porque así parece porque se hace la charla bien igual esto es jaque mate este es el programa 780 y así nos presentamos ah 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 Gracias por ver el video. Bueno, y ahora estamos en contacto, en comunicación virtual, con el psicólogo Miguel López. Y a ver, hablando de brujas, ¿existe? ¿Qué tal Miguel? Bienvenido a esta charla. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo creo que la palabra bruja, de alguna manera, es otra de la denominación de la mujer. Eso tiene que ver que alguna vez la ven como prostituta, otra vez como santa y otra vez como bruja. Pero en inglés, o witch, en inglés, lo que muestra es una mujer sabia, empoderada, de poder, de mucho poder. Ajá. Y esto viene de la época de los egipcios. Parece que la tradición de llamarla a la mujer bruja viene desde esa época. Y en realidad, creo que quienes han puesto ese nombre hemos sido los hombres, que no entendemos a la mujer. Uno cree entenderla, pero en realidad lo que uno interpreta es lo que uno piensa de la mujer. O sea que somos muy difíciles de entender. Yo creo que lo único que uno puede hacer con una brujita, con una bruja, es amarla. No hay otra forma. Ahora. Entenderla nunca. Amarla. Entenderla nunca. Ahora, hay varias. ¿Por qué no ves a mi filosofía? Hay varias vinculaciones que se da con la palabra bruja. Están aquellas que adivinan la suerte, aquellas que, no sé, dicen, por ejemplo, ahora que está media ciudad empapelada con una mujer que promete atraer a la persona que se alejó. ¿Esas qué son? ¿Son brujas? ¿Qué son? No, yo creo que son chantas. ¿Qué querés que te diga? En realidad, lo único que uno puede hacer es conectarse con esa persona. Generalmente uno se conecta con el pensamiento. Pero nadie atrae a otro, digamos, por el poder. Porque en realidad, lo que es una bendición es una transmisión de un pensamiento, de un buen pensamiento, como las cosas malas, que sería esta, yo te diría, estas no se cumplen nunca. O sea, pensar que uno puede atraer al otro si el otro no quiere, porque en última instancia no quiere. Lo que sí tiene que ver es con el temor. Esto de bruja, creo que la gente le pone nombre de bruja a determinadas personas y adjudican poder o poderes porque no entienden, ni la entienden. Entonces, es más fácil proyectarse y en esa proyección lo que está son mis miedos. Creo que lo que uno proyecta en lo desconocido son los miedos ancestrales de cada uno de nosotros. Y digo ancestrales porque vienen con nosotros, con nuestro nacimiento. Claro. Y en nuestra etapa de desenvolvimiento, a los tres o cuatro años tenemos miedo a un ruido, por ejemplo. Después, más adelante, podemos tener miedo a que nuestros padres se separen, si es que vivimos en una pareja estable. Pero aquellos que nunca estuvieron en una pareja estable, fíjate vos que no es un sentimiento que tiene. Claro. Entonces, en realidad, vuelvo a repetir, uno proyecta en el otro lo que está pensando y lo que está sintiendo. Claro. Y bueno. Y de ahí surge el miedo. Claro, es uno de los miedos más importantes, ¿no? A los desconocidos. Y en realidad, querés que te diga una cosa, es el cambio. Y lo único estable en este mundo, en tu mundo o en mi mundo, es, digamos, el cambio. Todo cambia, vive cambiando. Aún nuestro latido de nuestros corazones, laten distinto si subimos una escalera, si corremos, o estamos en reposo. Entonces, eso es cambio continuo. Claro, claro. Ahora, las brujitas se pusieron de moda ahora, sobre todo en estos días que pasó Halloween y demás. Entonces aparecieron muchísimas imágenes de brujitas. Esas son simpáticas, a esas uno no les tiene miedo. Pero vos fíjate que esto es, digamos, a nivel, digamos, de Norteamérica, Inglaterra, o en algunas partes del mundo. Pero en realidad, la mujer, digamos, con poder, la machi, fíjate vos la machi, en el sur. Que le dan poder, digamos, a una mujer, como sacerdotisa, como el poder de curar. Y en realidad no cura nada, son instrumentos. Todos nosotros somos instrumentos. Cuando un padre bendice o tiene un buen pensamiento hacia su hijo, está dando una bendición de amor hacia esas personas y un pensamiento de amor. En cambio, yo creo que determinadas culturas le dan poder, a veces al hombre, bueno, la cultura judeo-cristiana, le dan poder, digamos, al varón. Por eso Jehová o Cristo. Claro. O Dios. Y lo ejemplifican como una persona masculina. Pero en realidad, digamos, el que tiene, la creación viene de la mujer, no viene del hombre. Lo que tiene, digamos, a un ser vivo dentro de su cuerpo, nueve veces, es una mujer. Por eso el poder de una mujer, de una madre sobre sus hijos, o hijos, o hijas, es muy grande. Pero bueno, también sabemos que las mujeres utilizan ese poder para el bien, para el amor. Y doy fe que una madre puede sostener o crear a siete hijos. Y no siempre siete hijos pueden sostener a una madre o un padre. Eso es cierto. Fíjate la parruja. Claro, eso es cierto. Rara vez, rara vez, una mujer, digamos, se entrega cuando queda viuda o cuando termina una relación de pareja o de matrimonio. Generalmente salen adelante. Es más, cuando los empresarios, los grandes empresarios que tenemos acá en Argentina y en el mundo, mueren o morimos, las mujeres que continúan, hacen crecer las empresas. Y ese es el poder de las mujeres. Sí, muchísimas empresas, claro. Sí, sí. Yo considero que la mujer tiene poder. Está luchando en este momento, digamos, para que se la reconozcan y se le dé un lugar. Yo creo que lo han decidido y lo están obteniendo y lo van a obtener. Y bueno, todos hemos nacido de una mujer y un hombre. Así que el 50% tienen también de masculino y cuando desarrollan la parte masculina, pueden, digamos, estar en una empresa o ser cabeza de una idea. Está sucediendo ahora. Sí, sí, lógico. Ahora, entonces, eso de tener temor a la brujita, brujita entre comillas, es algo. Yo creo que hay que tenerle respeto. No, hay que tenerle respeto. No temor. Y a lo desconocido, bueno, ha sido el miedo y el miedo a las brujas, ha sido, o a lo desconocido, ha sido una forma de control de una determinada sociedad o casta. Porque, digamos, a nosotros nos pueden decir, nos pueden tratar, digamos, de manejar o manipular a través del infierno, por decir así. Es una forma. Es el miedo. Bueno, eso tenía cierta, digamos, aplicación, yo diría la antigüedad. Ahora hay gente que ni siquiera sabe lo que es Cristo, lo que es Dios o lo que es Mahoma. Así que que lo asustemos con el infierno, me parece que no funciona. Ya no es. Me parece que no. Bueno, Miguel, gracias por esto, de no tenerle miedo a las brujitas. Y gracias por haber estado... No, a las brujitas hay que amarlas. A las brujitas hay que amarlas. Entenderlas, no. No intenten. Brujos, no intenten controlar a las brujas. Bueno, gracias. Hasta dentro de 15 días. Hasta siempre. Chao, gracias. Suerte. Chao. Ahora seguimos con más Jaquemate. No se vayan. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedile en bancosantafé.com.ar Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usá cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe Hola, ¿llegaste a casa? Sí, estoy por entrar. Acordate, sacate las zapatillas, dejarlas en la puerta, lavate las manos y después con el rociador de alcohol. Limpia lo que trajiste. Quedate tranquila. Si aplicás correctamente las medidas de higiene, la vacuna sos vos. Seguimos en Jaquemate y ahora estamos para comunicarnos con el intendente de San Lorenzo. Me estoy refiriendo al doctor Leonardo Raimundo. Raimundo, bienvenido esta noche aquí a Jaquemate. Gracias por estos minutos que nos va a brindar. No, gracias. Gracias a vos por la llamada, por la comunicación. Una pregunta que me hice en los últimos días y que es el primer intendente de la zona en que les sale a opinar e interesar el tema de la hidrovía. Algo que los demás intendentes de la zona, ni el gobernador, ¿por qué? Bueno, a ver, nuestra provincia es una provincia mediterránea, es decir, es una provincia sin salida directa al mar. Pero, por otro lado, es una provincia con una economía diversificada, una economía exportadora, una economía muy vinculada al sector externo. De manera tal que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de garantizar que esa salida Santa Fecina al mar se mantenga viable, expedita, con costos adecuados. El presidente de la nación, el presidente Fernández, ha establecido una idea importante, que es la federalización de la hidrovía en términos de generar una empresa marco donde participe no solamente el Estado Nacional con el 51%, sino también las provincias ribereñas de la hidrovía. Para ilustrar muy sencillamente a la gente que la hidrovía es el gran corredor náutico que, digamos, utiliza todo lo que es el Paraná argentino, o por lo menos todo el tramo hasta el río Paraguay, y el río Paraguay, el tramo argentino, el tramo paraguayo, y hasta el sur de Brasil y Bolivia. Es decir, es una vía de comunicación interna, continental, internacional, fluvial, y probablemente sea una de las hidrovías más importantes del mundo. Un sistema hidroviario parecido, yo creo que el único que hay es el de Mississippi, Missouri, que tiene características similares, solo que el tramo navegable por buques de gran calado son solamente 120, 150 kilómetros, mientras que aquí tenemos, hasta los puertos de San Lorenzo, 450 kilómetros de navegación por buques ultramarinos. El resto se complementa con el sistema de barcazas. Así que yo creo que tenemos que estar presentes en ese debate, tenemos que garantizar el calado de la hidrovía, tenemos que garantizar que esta hidrovía siga funcionando bien y cada vez mejor, porque de esto dependen miles de puestos de trabajo y depende toda la economía de Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, Villa Gobernador Galvez, todo este gran sector productivo está vinculado a esto. Y no solamente mantenerla, sino creo que hay muchas cosas que tenemos que empezar a poner en juego y que tienen que ver con el trabajo argentino. Por ejemplo, con el sistema impositivo argentino, se hace inviable que empresas nacionales operen con barcazas de hidrovía. Entonces lo hacen paraguayos. Me parece, barro, no tengo ningún tipo de posición, digamos, antilatinoamericana o de xenofobia, porque una persona sea extranjera me parece bárbaro. Pero digo, ¿cómo puede ser que Paraguay tenga la flota de barcazas más grande del mundo y Argentina no tenga una sola barcaza? Esto es por una cuestión de distorsión tributaria fenomenal que existe en la Argentina. Es imposible hacer negocios en la Argentina, la inversión de capital en la Argentina es muy difícil y yo creo que tenemos que empezar una etapa en la cual, más allá de los gobiernos, más allá de las ideas, más allá de las grietas, hay que fomentar la inversión, porque es lo que necesita la Argentina, salir de esta crisis fenomenal que vivimos, salir de la pandemia con trabajo y con inversión genuina argentina. La pregunta que también me hago es, ¿es mejor que hoy está en manos privadas un capitalista argentino y un capital extranjero? En esta nueva versión, en esta segunda gestión de esta empresa de hidrovía, de esta concesión de la hidrovía, ¿es mejor que sea puramente estatal, pública, o mejor que siga siendo privada? ¿O puede ser un mix? A ver, puede ser cualquiera de las tres cosas y funcionará bien. El problema es que el Estado argentino no puede gestionar ni que estén pintadas las rutas. No puede gestionar ni tapar los pozos en las rutas nacionales. Entonces, el Estado argentino ha sido un mal ejemplo en materia de mantenimiento de la infraestructura. Por eso creo que está una infraestructura esencial. Hay que cuidar el embragado, hay que cuidar el escalado, hay que cuidar la rapidez del ingreso y el egreso de los buques. En caso contrario, la hidrovía se convierte en un espacio que va a empezar a marcar a nuestros puertos como Puerto Suso. Yo creo que eso no va a pasar. Creo que hay mucha inversión privada en juego. Creo que la provincia de Santa Fe tiene un gobernador que es una persona que piensa en la producción. No estamos en manos de gente con ideas, digamos, fuera del mundo, digamos. Pero me parece que los estados locales, sean las provincias ribereñas como las ciudades ribereñas, tenemos que estar atentos y propiciar que la inversión privada siga fluyendo y que se siga manteniendo en óptimas condiciones algo tan importante como el acceso a todos estos puertos fantásticos que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Le parecería bien que los intendentes de ciudades ribereñas al río Paraná y que están vinculadas justamente a la hidrovía se reuniesen y empezasen a conversar y armar un pool de intendentes para esto después transportarlo al gobernador de la provincia de Santa Fe y que sea el gobernador con todos los intendentes los que también lo hagan con el presidente de la nación? ¿Y lo que he propuesto? Lo que he propuesto, el otro día hicimos una reunión, un conversatorio con los sindicatos vinculados a la actividad fluvial, con pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad de servicios del río, con la Cámara de Comercio y Servicios, con el presidente de nuestra ciudad, con cooperativas de trabajadores portuarios, y tiramos esta idea y hubo un consenso y bueno, se me autorizó para elevar esta propuesta al foro de localidades portuarias. Nosotros tenemos un foro, yo soy el vicepresidente, de localidades que abarcan desde el extremo sur de la provincia, de Villa Constitución al extremo norte, pasando por supuesto por los grandes puertos que son San Lorenzo, Rosario, Puerto San Martín, Villa Gorón Arbal, Arroyo Seco, y creo que nuestras localidades portuarias, nuestras ciudades puertas, tienen que estar presentes en estos debates, siempre con una visión argentina, una visión de cuidado del empleo público, del empleo nacional, de lo público, de lo que tiene que ver con los intereses estratégicos de la Argentina, y también con la inversión privada, que es lo que tenemos que fomentar para que nuestra zona siga siendo un ámbito de crecimiento y de empleo, de trabajo que no y no para todos. Lo voy a cambiar momentáneamente de tema, pero que usted recién hizo referencia, que es la pandemia que está sufriendo el mundo, y que obviamente nos afecta y nos está cambiando la vida. Para el intendente, un intendente como usted, que siempre lo veo pensando más allá del presente, que siempre está un poquito más allá en el futuro, ¿cómo está analizando de que un día digan, se terminó la pandemia, estamos todos fuera de pandemia, y ahí se nos viene la realidad encima? ¿Cuál es el análisis que está haciendo y qué es lo que está pensando para ese futuro? Yo creo que nadie estuvo fuera de la realidad estos meses, ni ustedes los periodistas que han seguido peleando, ni el sector productivo que ha estado sosobrando y piloteando una de las crisis más fenomenales de la historia argentina, y los que estamos en la función pública tampoco, porque hemos seguido pagando sueldo, haciendo obras públicas, pero bueno, ojalá se produzca el momento en el cual sería lo peor que se ha pasado, para eso tenemos que estar preparados. Nosotros estamos trabajando en nuestra ciudad, por eso estamos tratando de mantener vivas las industrias culturales a través de un programa piloto de sostenimiento, de la actividad artística, cultural. Hoy tuve una reunión con la gente de los sectores del entretenimiento, los salones de fiesta, que está pasando una situación terminal, muy difícil, estamos tratando de ayudarlos también. El sector gastronómico, hemos tenido muy buenas reuniones con ellos, estamos trabajando en sintonía. O sea, mi idea es que todos tenemos que llegar en lo posible vivo, digamos, desde el punto de vista económico, productivo, para cuando se produzca este momento, y que, bueno, nuestra región, nuestra ciudad, estén en las mejores condiciones como para llevar adelante un despegue exitoso, un crecimiento como nos parece. Bueno, el año que viene va a haber más actividad económica, que este sin duda, porque este ha sido un tamaño de desplome general del Producto Grupo Externo, de la actividad económica en general. Pero tenemos que pensar ideas nuevas. Yo creo que cada crisis tiene que ser una oportunidad para pensar cosas nuevas, actividades nuevas, y sobre todo innovar en materia de tecnología, de inversión, de crecimiento, de respuesta tecnológica. Así que estamos trabajando mucho en eso, fuertemente en la ciudad. Bueno, 30 segundos, y me interesaría una opinión política, política, política. Empezaron ya a hablarse de las elecciones 2021, que quieren suspender las PASO, y por el otro lado empezaron a aparecer la ronda de candidatos. Entre eso se empezó a hablar de Miguel Lipsi como posible, precandidato a senador de la provincia de Santa Fe, en las elecciones del año que viene. ¿Qué piensa usted de eso en el medio de esta pandemia? Mire, usted mismo lo decía, el mundo no se detiene por la pandemia, la gente sigue trabajando, los comercios tratan de sobrevivir, el que estudia trata, como sea, online, de perfeccionarse, los periodistas, aunque sea por estos medios virtuales, tratan de seguir desarrollando el oficio de comunicar, y los políticos tenemos que seguir gestionando, gobernando, y la democracia es parte de la política, es la parte, digamos, agonal, es decir, la parte de la construcción de los consensos para llegar al gobierno. Así que yo creo que los sistemas electorales, bueno, habrá que ver cómo se acondicionan si seguimos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario, pero bueno, no podemos abrogar la democracia por una situación de carácter sanitario. Yo tuve que buscar compatibilizar el tema, lo ha hecho Bolivia, lo han hecho otros países, lo va a poder hacer Argentina. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, Miguel Lipschitz es uno de los posibles candidatos con toda legitimidad, es una persona súper conocida en la provincia, se fue del gobierno provincial con altísimo nivel de aprobación, y me parece que es un tipo más que interesante para la construcción futura en el marco de un frente amplio que tiene que tener aspiración a proponerle cosas, como decía, innovadoras, creativas, autorrenovarnos, es decir, darnos el desafío de superarnos a nosotros mismos con ideas innovadoras que le demuestren a la gente que no estamos atrás de la agenda solamente de la pandemia, sino que estamos acompañando la situación sanitaria, buscando soluciones y encontrando también propuestas para el día después, que esperemos que sea ya mismo, que es lo que todos anhelamos. Intendente, le agradezco muchísimo estos minutos que ha tenido y próximamente seguiremos charlando de otros temas. Seguimos con Jaque Mate después de este corte comercial. ¡Gracias! Cielas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077, teléfono 449 5080. La Municipalidad de San Lorenzo acompaña a la industria cultural de la ciudad con Reactivarte, un ciclo de eventos por streaming que promocione y reconoce el talento de los artistas locales. Municipalidad de San Lorenzo, gestión de todos. Programa Integral de Seguridad. Modernizamos y unificamos el sistema de 9-11 para brindar un mejor servicio. Si estás en presencia de conductas sospechosas, alarmas, disparos, pedidos de auxilio, situaciones de violencia de género o cualquier hecho delictivo, llama al 9-11. La Central de Emergencias 9-11 es un servicio gratuito que centraliza todo tipo de emergencias. Atención, las llamadas al 9-11 para hacer bromas o denuncias falsas están penadas por la ley. Tu denuncia es muy importante. Entre todos, nos cuidamos. Llama al 9-11. Provincia de Santa Fe. Bueno, ahora estamos en comunicación con Alicia Pintus, filósofa, pedagoga, y vamos a tratar un tema que nos interesa muchísimo y que no sabemos qué va a pasar, y son las clases. Los chicos, escuelas primarias, secundarias, universidad, ¿qué pasa? Se les da por terminado el año, se les reconoce, no se les reconoce, comienzan el año próximo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Hola, Lidia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un cariño para Jorge. Bueno, gracias. Es complicado, es complicado. Creo que nadie sabe exactamente cuál va a ser el devenir formal de lo que el sistema va a resolver. En principio, los cursos que están en una situación más conflictiva son los que están al final de un ciclo, porque hay que acreditar para el ciclo siguiente. Pareciera que lo que va a suceder es que en los otros va a haber una especie de promoción no graduada, podríamos decir, en la cual no se necesiten acreditar saberes como en otros ciclos anteriores, que se transcurrieron con normalidad, digamos, no con estos eventos tan verdaderamente atípicos. De todas maneras, tampoco está resuelto cómo será, porque lo que hablamos siempre, estas medidas no solamente son en Argentina o en Santa Fe, sino que en todo el mundo se están planteando cómo hacer, cómo resolver este gran dilema que presenta el tema sanitario, por un lado, que exige un distanciamiento físico, y por otro lado, la educación, sobre todo en los niveles obligatorios y en los más pequeños, que requiere de una presencialidad que en este momento no estamos pudiendo encontrar el camino para resolverla. Yo pensaba, mientras te iba diciendo esto, en Piaget, por ejemplo, cuando él plantea en el desarrollo de la inteligencia que comienza desde que el niño nace con la evolución psicomotriz. Es decir, que el pensamiento abstracto que vamos a encontrarnos después en la adolescencia tiene una evolución que va desde la asociación de sensaciones, percepciones, acciones. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos el espacio real, no solo el virtual, para desarrollar nuestra inteligencia. Y hemos venido diciendo durante unos cuantos años, desde que aparecieron las nuevas tecnologías, que la presencialidad era insustituible, y que los niños, sobre todo niños, niñas, los más pequeños, no debían estar todo el tiempo frente a las pantallas. Y hoy en día estamos todos frente a las pantallas, lo cual resulta sumamente agotador. Además de que hay aprendizajes psicomotrices, que tienen que ver con la lectoescritura, por ejemplo, que requieren la visión de la espacialidad, que no se da en la pantalla, que no tiene profundidad, no tiene volumen, no tenemos una realidad virtual donde podemos hablar que estamos en un aula como en las películas de ciencia ficción. Entonces es muy complicado, y es muy complicado en qué va a derivar todo esto a futuro también. Exactamente, porque ¿qué se va a hacer ahora con los chicos? Con los chicos de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Se les da por aprobado el año, o el año próximo, si es que esto se regulariza. ¿Qué va a pasar? Hay que también adecuar todo lo que se va a dar el año próximo, considerando lo que se dio este año. ¿Qué va a pasar con los programas de estudio? Sí, a ver, desde el punto de vista formal de la acreditación, creo que es el problema menos grave, a lo mejor que tenemos, sobre todo los estudiantes que no están al final de un término, es decir, al final del séptimo, al final del quinto año, es decir, que tienen que pasar a otro nivel educativo. En los otros se supone que se tendrán que hacer las readaptaciones que sean necesarias, en un año, en dos años, en el tiempo que lleve para recuperar, no tanto los contenidos en el sentido de lo conceptual. Creo que lo más grave es la pérdida que puede haber en los contenidos que tienen que ver con habilidades y procedimientos que sirven para adquirir otros contenidos. Esto famoso que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, del aprender a aprender. Que ese es quizás en donde tendrá que hacerse foco, más que en qué cosas o temas se dieron o se dejaron de dar. Pero por otro lado, hay otros aprendizajes que hacemos en la escuela, porque la escuela es una institución que socializa a través de la enseñanza de conocimientos que están públicamente legitimados, y que eso que significa la socialización no se puede dar exclusivamente entre pantallas. No quiere decir que no podamos ir a un sistema que sea mixto, que realmente lleve un aprovechamiento, que hasta ahora no han tenido las nuevas tecnologías, pero hay que preparar una educación a distancia que es totalmente distinta de lo que es la educación presencial o cómo estaba pensada la educación presencial. Y lo más terrible de todo esto creo que es que tenemos que prepararnos porque no sabemos si esto va a ser 2021 o incluso 2022. Claro. Entonces no podemos estar haciendo de cuenta que es un tránsito de unos meses cuando en realidad a lo mejor tenemos que preparar al sistema para los próximos dos o tres años, o más, porque tenemos que ver cómo se recupera que un niño no haya aprendido a leer y escribir en el primer ciclo, en el primer grado. ¿Cómo se recupera eso? Saberes que se necesitan adquirir y apropiarse adecuadamente en una determinada etapa de la vida, y que pasada esa etapa se le dificulta mucho más. Y si hablas con los padres, los padres no siempre están en condiciones de acompañar lo que la escuela propone, porque además no es una función, es otra la que tienen. Claro. Y sienten también que sus hijos se están perdiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la escuela que no se van a recuperar. Digo, la salita de preescolar y la promoción del preescolar y haber ido a la escuela y haber jugado en el arenero y haber jugado con plastilina y con los otros niños y haber aprendido a compartir dentro del aula con quienes son ajenos, porque uno, bueno, aprende algunas cosas, por supuesto, en el seno de la familia, pero la socialización que tiene que ver con nuestra vida futura se da plenamente a través de insertarse en distintas organizaciones. La escuela es una, los clubes, los deportes, son otras y tampoco están pudiendo hacer esto. Entonces, no sabemos a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de estas largas cuarentenas, de estos encierros, de esta manera de tener a los niños en cautiverio, porque no lo hemos vivido, por lo menos, no, pensaba en algunos casos de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos niños escapando del holocausto tuvieron que estar, como el caso emblemático de Ana Frank, enterrados, pero son casos aislados. ¿A qué estamos hablando? Acá estamos hablando que es global. Exactamente. Creo que una de las cosas que tendría que enseñar la escuela y en la que tendría que hacer foco y trabajar con los docentes es la resiliencia. Creo que es eso. Sí. Iría más que decir si les vamos a enseñar más matemática o más lengua, que sí, las tendremos que enseñar. Pero esto de cómo nosotros aprendemos a superar la adversidad, cómo las circunstancias adversas pueden ser para nosotros una posibilidad de fortalecernos en vez de salir debilitados o destruidos, porque ese es el gran desafío que tenemos. Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta crisis? Si vamos a salir mejores o peores. Y en ese sentido hay una construcción de esa capacidad de resiliencia que puede ser individual, familiar, comunitaria, y la escuela debería enfocar en eso y no solo en que los estudiantes puedan aprenderla y desarrollarla, sino también los docentes para quienes ha sido, sea el lugar que estén ocupando, el aula, la gestión u otros estamentos dentro del sistema, también han tenido que aprender que los obstáculos tienen que ser una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento. Y eso no es fácil, porque cuando uno está transitando un obstáculo tan largo, tan agobiante, y que nos... Que no sabemos qué nos espera. Es muy difícil que eso lo valoremos positivamente. Y en la resiliencia, en esta capacidad de sobreponernos a las circunstancias, es que tenemos que tener otra mirada de esas circunstancias que son adversas para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Imagino que no. No, no, lógico. Claro. Entonces, veremos. Yo espero que sí, que los docentes creo que tienen, tenemos una capacidad de resiliencia, porque en general nos han tocado momentos adversos siempre. Pero como estos... Pero como este, creo que nunca. Aparte, desde en cuenta que se van a recibir chicos, adolescentes, con algún problema psicológico también, después de tanto, de tanto aislamiento. Porque hay chicos que tienen hermanos, hay chicos que no. Y entonces, ¿cómo va la comunicación? Siempre virtual. Hay hogares que tienen conexión, otros que no. Así es. Es difícil. Pero no solo eso, Lidia. Estás pensando en la enseñanza obligatoria. Hoy en día se están preguntando los directores de los profesorados, por ejemplo, en los alumnos que tienen que egresar del profesorado de primaria, de inicial, de secundaria, de los que dicen que las prácticas que tenían que hacer presenciales las han tenido que hacer adaptadas en esta virtualidad con docentes que estaban con ellos también a cargo de los cursos, aprendiendo cómo hacer una educación a distancia como paliativo de una situación que no se podía resolver de otra manera. Entonces, creo que este año tiene que mirarse con bastante seriedad y profundidad y en aquello que verdaderamente importa. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Pero no en términos cuantitativos, sino en qué cosas aprendieron los docentes, qué cosas aprendieron sus estudiantes y cómo todo eso se puede potenciar para mejor. Porque quizás tengamos un largo 2022. Exactamente. Bueno, Alicia, te agradezco. Un gusto escucharte. Un gusto que nos hayas dado todos estos minutos porque es algo que hacía falta. Así que gracias por haber estado. Bueno, para mí también. Un saludo para todos ustedes y para el equipo que tienen. Bueno, ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. ¿Lugares para comer? Hay muchos. Pero está ese, que tiene ese aroma a comida casera, tiene esa mesita y te atiende esa persona que sabe de antemano lo que vas a pedir. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagás. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Santa Fe porque te conoce y sabe qué beneficios darte, te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancosantafé.com.ar Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene, usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos en comunicación con el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios. Me estoy refiriendo a Adalberto Ross. Adalberto, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estos minutos y gracias por estar con nosotros participando de este programa. Gracias a vos, Jorge. Un placer estar aquí contigo. Una de las preguntas a alguien que además es presidente aquí en Argentina de periodistas agropecuarios. En los últimos días han aparecido versiones, han aparecido informaciones con referencia a una millonaria inversión que estaría haciendo la República o intentaría hacer la República Popular de la China en la Argentina en referencia a producción porcina. Inversión que hablan de hasta 27.000 millones de dólares. ¿Qué hay de cierto? Es cierto, hay en la intención por parte de la República Popular de la China de invertir en la Argentina en la producción de carne porcina. ¿De qué se trata esto? De módulos realmente muy importantes para la Argentina. Hablo de módulos de 17.000, 20.000 madres, lo cual es muchísimo y cada núcleo productivo tendría además un establecimiento frigorífico dentro de ese núcleo para que la carne una vez producida salga elaborada con destino en 95% de esa carne tiene destino a China. Se estaría pagando según pude informarme un valor aproximado de 5 dólares al kilo, lo cual es un valor interesante a nivel internacional para el que lo produce. Y el 5% restante quedaría para el productor que podría o bien volcarlo en un mercado interno o bien elegir también la exportación a otros países. para la República Argentina ¿por qué la eligen a la República Argentina y no a otro país de Sudamérica o del mundo? ¿Cuál es la intención? Hay una razón simple, cuando China se ve afectada por la peste porcina tiene que sacrificar el 70% de su rodeo con lo cual tiene que salir inmediatamente a comprar proteína animal y decir carnes ya sea porcina a diálogo o vacuna a otros países. China consume muchísimo cerdo y cuando deciden comenzar a producir fuera de China para poder asegurarse el abastecimiento correcto de proteína animal tenían varias posibilidades por ejemplo en Europa pero también está el fantasma de la peste porcina. Otro destino interesante era Estados Unidos pero con la reconversión que existe tampoco era efectivo y en Sudamérica quedaban Brasil y Argentina. Hay relaciones entre Hugo Sigman que es el dueño de Biogenesis Mago que tiene una planta muy importante de vacunas antestosa en China y eso provocó o incidió también en la decisión de China de volcar esta inversión aquí. Estamos hablando de 20 millones de los cuales 10.000 están a cargo de Hugo Sigman y otro tanto a cargo de otro grupo inversor. ¿En qué consiste esto? Los elegidos para aceptar este crédito deberían respaldar con un 20% aproximadamente un 20-25% por un lado de garantía financiera de fondos y además por otra parte los impuestos que eso demanda. El resto lo pondría China. Es una inversión que no es para cualquiera no es un crédito para cualquiera tiene que ser una empresa que tenga el respaldo suficiente para poder absorber ese 20% para poder ponerlo a disposición de la entidad que va a dar el crédito que son los dos bancos centrales de China. Pero eso es un proyecto realmente muy ambicioso que yo creo que puede generar no solamente un volumen productivo gigante para el país sino además va a generar empleo va a generar arraigo va a generar divisas se exporta esa carne o sea es un proyecto que se habla por todos lados y no viene un riesgo sanitario exacto el riesgo sanitario no hay ningún tipo de riesgo sanitario el seguro se va a producir aquí en la Argentina o sea no es que van a venir chinos a producir aquí ni van a ingresar nada por el estilo se produce aquí y se exporta no hay ninguna no van a traer madres desde China en principio no eso no está confirmado no pero no sería no sería rentable me parece a mí hacer semejante importación de animales aquí con lo cual yo creo que va a ser otra genética y otro de los de los que uno se preguntaría el impacto que podría llegar a tener esta industrialización de carne porcina por la China en referencia a todos los productores argentinos o sea digo las grandes empresas inclusive los pequeños productores estamos hablando de un 5% que va a quedar únicamente para el mercado local el 95% de lo producido va a ir para la China con lo cual el mercado argentino va a tener una oferta de un 5% de lo que se produzca mayor a lo que tiene actualmente que no es tanta la oferta tengamos en cuenta que actualmente se importa mucho mucho solo Brasil por ejemplo para abastecer el mercado sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de chacinados no así carne porcina ¿Ellos van a levantar sus propios establecimientos frigoríficos de matanza y de postación y las cámaras frigoríficas o van a tratar de asociarse con las principales firmas que hoy obviamente son matarifes de cerdos? No la idea es producir con productores locales asociados con productores locales a los cuales le van a dar esos créditos pero son empresas que además de tener un respaldo importante tienen la visión del negocio a futuro pensemos que esto no es algo que se va a dar de un año para otro es un proyecto de muchos años es una inversión muy grande que no puedes invertir 20.000 millones de un día para el otro y empezar a producir no es así de simple lo cierto es que el mercado productor de carne porcina en China es un mercado que está muy atomizado pero que hay 12 productores fuertes que de alguna forma tienen una mayor injerencia en el mercado y esos 12 productores son los que van a venir después cuando se levante esta cuarentena o no y ahora la cuarentena aquí no se sabe todavía para conocer a los establecimientos productivos elegidos para tener una primera un primer comienzo diría yo de este entendimiento entre los dos países ¿qué tan avanzadas están las negociaciones como para decir ya está el acuerdo firmado o esto se está todavía conversando y puede ser de acá a 4 o 5 años la verdad que si te digo te miento pero está avanzado la firma no está firmado todo el acuerdo y además después faltaría que se cierre un acuerdo entre el Senasa de acá de Argentina y es el Parcino ese protocolo de sanidad y la otra que me pregunto es has tomado contacto has hablado de este tema como para tener una opinión una referencia de la Asociación Argentina de Productores Porcino sobre esta posibilidad no he hablado con ellos pero sé que están involucrados en el proyecto porque tengo entendido es un proyecto que las minas para el sector productor es beneficioso es positivo siempre y cuando se haga por supuesto respetando toda la normativa sanitaria respetando los acuerdos que se firmen porque ahora si yo te digo a vos Jorge mira vamos a invertir un núcleo de 20.000 madres y queda tranquilo que el 95% que vos produzcas yo me lo voy a llevar después no te preocupes te voy a pagar 5 de ese kilo quede tranquilo y después te vas a decir que mira estamos creciendo con la producción en China no me hace falta que sea produciendo y vos que haces con todos a 20.000 madres o sea se generaría una sola parte importantísima pero bueno no es la idea pero bueno no son no son proyectos chicos son proyectos realmente muy importantes que no son fáciles de llevar a cabo sin una regulación muy clara frente a eso te hago esta pregunta porque por ahí he hablado con algunos matarifes de la zona productores de porcino matarifes y bueno una de la digamos así de los miedos que tienen es bueno llegan los chinos los chinos hoy están manejando prácticamente toda la producción sojera toda la producción y a los cerdos se les da de comer que ellos de esa manera puedan llegar a manejar el mercado difícilmente puedan manejar un mercado local siendo otro país a ver todo es posible todo es posible pero no es tan fácil yo diría de ir viendo cómo se va desarrollando el proyecto y después ahí poder tener un panorama más claro para sacar conclusiones me parece que adelantarnos en el tipo de conclusiones no es serio Adalberto te agradezco muchísimo estos minutos que tuviste con nosotros un tema que por ahí nadie lo quiere no lo han abordado no lo han toqué pero acá en la zona he hablado con algunos me han hablado algunos productores para hablar del tema no lo conocía y dije bueno qué mejor que preguntarle a un colega especialista en temas agropecuarios a ver cuál es su opinión cuál es su mirada sobre esta sobre esta problemática que repito no está todavía en la agenda de los colegas Lo que hay hasta ahora es mucha desinformación hay mucha gente hablando al respecto mucha gente que no tiene información precisa mucha gente que agranda muchísimo los números sin tener un gran conocimiento y eso no es bueno para nada ni para los productores locales ni para los productores chinos ni para quienes quieren acceder a estos créditos yo diría siempre parar la pelota y esperar a tener una información clara para poder opinar al respecto Te agradezco muchísimo hasta un minuto Adalberto un abrazo grande Un fuerte abrazo ¿Te prendes a un asado con los pibes de este finde? ¿No te enteraste que no se pueden hacer reuniones sociales? No pasa nada si ninguno tiene síntomas Mejor lo dejamos para después ¿Dale? Tenés razón hay que cuidarse Hasta que no estén habilitados los encuentros sociales la vacuna sos vos bueno hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre la despedida es de la señora Bueno espero que les haya gustado ya estamos en pleno noviembre poquito más y llega diciembre llega el verano llegan las fiestas ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? que no es solamente de nuestro país de nuestra región sino que es global que en Europa se está recrudeciendo ¿Qué va a pasar con todo esto? Y bueno aquí estamos el comenzando noviembre así que espero que les haya gustado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Paté Chao hasta el saludo que viene avanza y escribo decido el camino las ganas que quedan se marchan con voz se apaga el deseo ya no me entreveo y hablar es lo que se me va mejor con los ojos no te veo sé que se me viene el marido y es entonces cuando quiero salir caminar con los ojos no te veo sé que se me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir caminar 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 el aire me ciega hay vidrio en la arena ya no me da pena dejarte un adiós así que se me viene el marido 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 y es entonces cuando quiero salir con el arroz de la una